Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días, estudiantes del quinto grado de secundaria. Es muy grato volver a encontrarnos. Patricio y Jesús, sus saludos, por favor. Gracias, profesor César. Buen día, amigos y amigas. Gracias a todos por su sintonía. Bienvenidos a este, su programa favorito. Jesús, ¿recuerdas qué aprendimos en el programa anterior? Explicamos los aportes de la medicina tradicional al desarrollo de la salud comunitaria. ¡Es cierto! Revisamos información sobre la medicina tradicional que muchas comunidades utilizan en el cuidado de la salud. Podemos observar que fue un programa muy interesante. Y es cierto, Patricia, que aún nos falta ampliar el servicio de salud en muchas comunidades. ¿Cómo se atienden las enfermedades en sus comunidades? En mi comunidad, utilizamos las plantas medicinales para curar las enfermedades, porque la posta más cercana está a dos horas de viaje. En mi caso, hay una posta médica, pero tienen muy pocas medicinas para atender a toda nuestra población. Ahora recuerdo que en el programa anterior de matemática, revisamos un sistema de ecuaciones sobre el número de habitaciones que debe tener un hospital para atender a la población adulta y joven. Pero me quedó la duda, ¿cómo estos sistemas nos pueden ayudar a formular recomendaciones para la comunidad de San Mar? Justo el programa de hoy se denomina Planteamos afirmaciones sobre los desafíos para el acceso a los servicios de salud en las comunidades rurales. Primero, recordemos el caso que nos ha contado Patricia en el programa anterior. San Marcos es una comunidad de nuestra Amazonía. Cuenta con 490 habitantes, según el censo registrado en octubre del 2018. La mayoría de los habitantes son mayores de edad y la minoría son menores de edad. Gracias, Patricia. Además, recordemos que en San Marcos, el Ministerio de Salud realizará la construcción de un hospital con 42 habitaciones, de las cuales algunas tendrán una cama y otras dos, pues en total se comprarán 62 camas. Se sabe que las habitaciones con dos camas serán para la atención de los menores de edad. ¿Con cuántas habitaciones para menores y con cuántas para los mayores de edad contaré el hospital? Para resolver esta situación, ¿qué procesos hemos desarrollado? Hemos traducido el problema en un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Luego, calculado los valores de las variables probando datos en unas tablas. ¿Y cómo te fue a ti, Jesús? Las tablas que hemos tabulado sí me han quedado claro, pero tengo algunas dudas sobre la interpretación de los resultados y de qué manera podemos ayudar a la comunidad de San Marcos para que puedan opinar en la construcción del hospital. Entonces, podemos graficar las ecuaciones del sistema y a partir de ello formular algunas afirmaciones para ayudar a las autoridades de la comunidad. ¿De qué manera podemos iniciar para graficar una recta? Creo que para graficar la recta de una ecuación, podemos iniciar tabulando los valores. ¿Qué opinas, Jesús? Claro que sí. Para ello, necesitamos dos tablas. Una para tabular los valores de cada ecuación. Muy bien. Propongo que elaboren una tabla para cada ecuación, de dos columnas y cuatro filas. La primera columna corresponderá a los valores de X y la segunda columna corresponderá a los valores de Y. Yo, profesor, en la primera fila y primera columna, escribimos la X. Y en la primera fila y segunda columna, escribimos la Y. Listo. Ahora, vamos a tabular los valores de X y Y. En la primera ecuación, Y más X es igual a cuarenta y dos. ¿Quién se anima? Vamos a trabajar con la ecuación que se refiere al número de habitaciones. Puedo asignarle a X el valor de cero. Entonces, Y será cuarenta y dos. Porque si sumamos, resulta cuarenta y dos. Ahora yo. X puede ser veintidós. Entonces, Y será veinte. Ambos siguen sumando cuarenta y dos, cumpliendo la igualdad. Muy bien, Patricia. Buen trabajo. Ahora, estos resultados los tenemos en la tabla de la ecuación uno. Y cada par representa un punto. Comprendo. Entonces, los puntos que hemos formado son cero coma cuarenta y dos. Y el segundo punto, veintidós coma veinte. ¿Cuántos puntos necesitamos calcular para trazar una recta? ¡Ya sé! Creo que es suficiente dos puntos, profesor. ¡Es correcto, Patricia! Entonces, ya podemos graficar la recta de la ecuación. Ahora, continuemos con la ecuación dos. X más dos veces Y es igual a sesenta y dos. Claro. Ahora, ahora nos toca trabajar con la ecuación del número de camas. Y los procedimientos son los mismos. Claro. Entonces, vamos a tabular empleando la segunda tabla. En este caso, a X le puedo dar el valor de diez. Y para calcular dos Y, reemplazamos en la ecuación este valor de la siguiente manera. Diez más dos Y es igual a sesenta y dos. De donde podemos pasar diez al segundo miembro para restar a sesenta y dos. Y efectuando obtenemos dos Y es igual a cincuenta y dos. Ahora, dos pasa al segundo miembro a dividir a cincuenta y dos. Efectuando la división, obtenemos Y, que es igual a veintiséis. Con lo cual, hemos formado el primer punto. Diez coma veintiséis. Te ayudo, Pati. Tabulando para calcular el segundo punto. Veamos. Si X vale veintidós, ¿cuánto es Y? Reemplazamos el valor de X en la ecuación, resultando veintidós más dos Y, que es igual a sesenta y dos. Despejando dos Y, obtenemos sesenta y dos menos veintidós. Y efectuando la sustracción, resulta dos Y igual a cuarenta. Finalmente, dos pasa a dividir al otro miembro, de donde obtenemos que Y es igual a veinte. Con ello, tenemos el segundo punto de coordenadas. Veintidós coma veinte. Con las coordenadas que hallaron, ¿podemos graficar las dos rectas del sistema? Creo que sí. ¡Excelente! Entonces, podemos graficar el plano cartesiano para dibujar las rectas. ¿Plano cartesiano? No me acuerdo. ¿Y tú, Pati? Creo que son dos rectas que se cortan. Una recta es vertical y la otra horizontal. No recuerdo sus nombres. ¡Excelente respuesta, Patricia! Entonces, recordemos un poco más. La línea horizontal se llama eje de las X o de las abscisas. Y la línea vertical es el eje de las Y o eje de las ordenadas. ¡Ya lo recordé! Y en el problema, la variable X representa al número de habitaciones con una cama. Y estos valores los representaremos en el eje horizontal. Y el número de habitaciones con dos camas están en el eje vertical. ¿Estoy en lo correcto, profesor? Es correcto, Patricia. Me alegra que relacionaras el plano cartesiano con las variables del problema que representamos con el sistema de ecuaciones. Ahora que ya tenemos el plano cartesiano, ¿cómo podemos dibujar las rectas? Primero, recordemos los puntos a los que se refiere el número de camas. Claro, entonces te refieres a la ecuación 1. El primer punto es 0,42 y el segundo punto 22,20. Y de la ecuación relacionada al número de camas, que es nuestra ecuación 2, los puntos que hallamos son Primer punto es 10,26 y las coordenadas del segundo punto es 22,20. ¡Excelente! ¿Y cómo podemos interpretar los puntos? Es fácil. Por ejemplo, el punto 0,42 significa que X es igual a 0 y 42 es igual a Y, según la tabla de tabulación. Es lo mismo si revisamos otro punto. Por ejemplo, 22,20. En este caso, X vale 22 y Y vale 20. De donde podemos afirmar que los primeros componentes de los pares ordenados son los valores de X. Por lo tanto, esos valores los ubicamos en el eje de las abscisas y los segundos componentes se colocan en el eje de las ordenadas. Continuemos ubicando los puntos en el plano cartesiano. Voy a graficar la recta de la primera ecuación, cuyos puntos son 0,42 y 22,20. En el plano, como X es 0, entonces ubico el primer punto en el eje de las Y y el número 42. Continuemos con el punto 22,20. En este caso, es diferente, porque en el eje X ubico el número 22 y en el eje Y ubico el 20. De cada número, trazamos rectas perpendiculares a sus ejes. Y en el punto de corte, ubicamos el punto 22,20. ¡Muy bien! Como ya tenemos los dos puntos en el plano, ahora unimos esos puntos con una recta, la cual le corresponde a la ecuación 1. Continuemos trazando la recta 2. ¿Quién quiere realizarlo? Profesor, antes de pasar a la segunda gráfica, me gustaría saber qué significan los puntos. ¡Excelente observación, Patricia! ¿Qué opinas al respecto, Jesús? Buena pregunta. La recta ha cortado al eje Y, el punto 0,42. Recordemos que Y representa el número de habitaciones con dos camas, de donde podemos afirmar que en este caso no se construirán habitaciones con una sola cama. Si fuera así, entonces necesitaríamos 84 camas, y solo se va a contar con 62 camas en total. Creo que este punto no es parte de la solución del sistema. ¡Es correcto, Patricia! Este valor debe cumplir para ambas ecuaciones. Como pueden observar, podemos seguir analizando los puntos, porque cada uno de ellos representa información que nos puede ayudar a tomar decisiones. Sí, profesor. Mientras nos explicaba, he dibujado la recta 2. Primero, he ubicado los puntos 10,26 y 22,20 en el plano cartesiano, y uniendo estos puntos, puedo observar que la recta corta al eje Y en el punto 0,31 y al eje X en 62,0. Yo quiero interpretarlos, por favor. Veamos cuando corta al eje Y en el punto 0,31. Puedo afirmar que el hospital tendrá 31 habitaciones con dos camas. En este caso, sí necesitamos las 62 camas, pero no cumple con las 42 habitaciones que el hospital tendrá. Y en el punto que corta al eje X en 62,0, puedo afirmar que el hospital tendrá 62 habitaciones con una cama, pero el hospital solo tendrá 42 habitaciones y quizás sea por el área del terreno. Tampoco cumple con las condiciones de las dos ecuaciones. ¡Excelente! Y seguramente los estudiantes del quinto grado que nos escuchan también están formulando otras afirmaciones considerando los demás puntos. Ahora les pregunto, ¿las rectas 1 y 2 se cortan en algún punto? Sí, profesor. En el punto 22,20. Además, sabemos que 22 es el valor de X y 20 de Y, de donde puedo afirmar que en este punto se van a construir 22 habitaciones para una cama y 20 habitaciones para dos camas. Si sumamos 22 más 20, resulta 42, lo cual es el número de habitaciones que el hospital tendrá y cumple con la condición del problema. Muy bien, Jesús. Ahora me doy cuenta que para las 20 habitaciones de dos camas se necesitan 40 camas. Y para las habitaciones de una cama, 22. Sumando, tenemos 62 camas. También cumple para el número de camas. Entonces, este punto de intersección es la solución del sistema de ecuaciones. ¡Es correcto! ¿Y qué afirmaciones podemos realizar en base a este resultado y la situación de la construcción del hospital? Yo tengo una. Como hemos analizado, el hospital va a tener 22 habitaciones con una cama, lo cual es para la atención de los adultos, y 20 habitaciones con dos camas, lo cual servirá para atender a 40 pacientes jóvenes. Eso es correcto, pero me llama la atención algo que no podemos dejar pasar. ¿Qué te inquieta, Jesús? Cuéntanos. En la comunidad de San Marcos, el censo de octubre del 2018 ha registrado 490 habitantes, de los cuales la mayoría son mayores de edad y la minoría son menores de edad, y el hospital tendrá más capacidad para atender a los menores de edad. ¿No es contradictorio eso? ¿Qué opinas, Patricia? Creo que no, porque el hospital se va a construir en el distrito al que pertenece San Marcos. Es posible que en las demás comunidades del distrito haya más menores de edad y tienen que responder a esa necesidad de atención en salud. Tienes razón, Pati. Además, creo que la construcción de un hospital en el distrito es un gran paso para poder atender la salud de más personas de esta parte del país. Por otro lado, también es importante reconocer la consulta que se realiza a la comunidad, lo cual es otro avance al Bicentenario. ¡Excelentes afirmaciones! Para ir culminando este bloque, ¿qué aprendimos en el programa? Planteamos afirmaciones sobre la posibilidad de acceder a los servicios de salud por la población de la comunidad, empleando un sistema de ecuaciones lineales. Luego, justificamos la validez de nuestras afirmaciones. Estimados estudiantes del quinto grado, para consolidar sus aprendizajes, les pedimos que formulen un problema relacionado al acceso a los servicios de salud por la población de su comunidad, empleando sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas. Luego, resuélvanlo y formulen afirmaciones sobre los desafíos y logros en la atención de salud en su comunidad. Luego, revisen su tarea con los siguientes criterios. Analiza un sistema de ecuaciones lineales para proponer afirmaciones sobre la posibilidad o imposibilidad de sus soluciones sobre el acceso a los servicios de salud de los pobladores de su comunidad. Justifica y comprueba la validez de sus afirmaciones. Además, desarrollen las páginas 33 y 34 del cuaderno de trabajo de matemática, Resolvamos Problemas 5. Gracias por su atención, chicas y chicos. Pati y yo nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Colegas docentes, reconocemos el esfuerzo que desempeñan en su rol mediador en la educación a distancia para seguir contribuyendo en el aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, se les sugiere realizar las siguientes acciones. Soliciten a los estudiantes que formulen un problema relacionado al acceso a los servicios de salud por la población de su comunidad, empleando sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas. Luego, que los resuelvan y formulen afirmaciones sobre los desafíos y logros en la atención de salud en su comunidad. Revisen las evidencias de los estudiantes, considerando los criterios presentados. Madres y padres de familia, reconocemos el esfuerzo y dedicación que le ponen en la formación de sus hijos, por lo que les sugerimos acompañarlos durante el desarrollo del programa. Luego del programa, realicen un diálogo reflexivo con ellos sobre lo aprendido y en qué situaciones cotidianas lo pueden utilizar. Realicen el seguimiento en el desarrollo de la tarea sobre problemas con sistemas de ecuaciones lineales. Si muestran dificultades en el desarrollo de sus tareas, comuníquense con el docente para que los oriente. Gracias por su atención. ¡Hasta la próxima! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú de la Tarea Catalina de la Tarea Gracias.